Y por último no olvidemos que un gran actor participó en esta última película de Guardianes de la Galaxia volumen 3 como Adam Warlow. Hablamos de nada más y nada menos que de Will Potter. Y por eso acá te recomiendo 5 películas para que conozcas más del actor. Este top ha sido creado con mis propios gustos, así que la quinta película que te recomiendo es The Revenant, que actuó con Leonardo DiCaprio, una muy buena película. En el cuarto puesto tenemos a Midsommar, una gran película de terror y de suspenso que se los recomiendo mucho. En el tercer puesto te recomiendo Glasslands, una película donde actuó con Jack Reynor y Tony Collette. En un segundo puesto, muy cerca al primero, está Wild Bill. Y por último en el primer puesto de este top personal, que para mí es la película más importante de todos los tiempos de Will. ¿Quién mierda son los Miller? ¿Y por qué te preguntarás? Por este memazo. ¿Te dará 30 mil? A mí me darán mil dólares. ¿A ustedes les pagará?